El nuevo responsable de la oficina de movilidad del Ayuntamiento de Gijón, Eduardo Fernández, que lleva años circulando en bicicleta, cree que es posible desplazarse en ella sin ningún problema. Para él, tanto peatones como conductores, ciclistas y usuarios de patinetes deben colaborar y convivir pacíficamente en una ciudad que en breve plazo limitará la velocidad en centro y barrios a 30 kilómetros por hora. O 20 en algunas calles va a favorecer precisamente, va a aumentar la seguridad vial de las personas. Manuel Llaneza, Pablo Iglesias es un eje importante, la avenida de la costa. Ahora mismo se están acometiendo obras de arras faltado, está bien, pero creo que a futuro hay que repensar un poco en global esas calles. El propósito del consistorio es una ciudad con menos emisiones contaminantes y ruidos. Ser ejemplo, ser referencia de por dónde van las nuevas políticas de sostenibilidad y de respeto al medio ambiente. Además, se aumentará la flota de vehículos eléctricos municipales.